¿Qué es el Parque Huerta Agroecológico? Queremos celebrar junto a toda la comunidad de Sunchales y de una vasta región también el primer año de la Escuela Municipal de Agroecología porque no sólo aquí se comparten saberes, conocimientos, habilidades en relación a la producción amigable con el ambiente como también lo es el Parque Huerta Agroecológico, como también lo es la zona periurbana sobre la que estamos trabajando y muchas otras acciones como la Feria de Cocange, como también próximamente vamos a comenzar con las ferias agroecológicas y otras acciones que vamos construyendo junto a la comunidad como el Jardín Huerto Terapéutico, como el Parque Municipal y el Jardín Botánico y así vamos sumando porque no son acciones aisladas, porque no son ideas sueltas sino que tiene que ver con una construcción colectiva que se va consolidando cada vez más una transformación que empieza en Sunchales tratando de contagiar a otros, a otras y de esta manera, por sobre todas las cosas, tomar conciencia de que tenemos que cuidar el planeta tomar conciencia de que tenemos que consumir de otra manera y tomar conciencia también de que necesitamos alimentos sanos y necesitamos un planeta para el futuro llegar a este año con muchas satisfacciones, con mucha alegría por participar hay muchas personas que participaron absolutamente de todos los talleres que se han desarrollado a todos quienes vinieron a dictar las clases, a compartir sus conocimientos a todas aquellas personas que hacen posible la Escuela Municipal de Agroecología y vamos por muchos años más